¡Vamos a celebrar el feliz quince aniversario del Centro de Espectáculos más grande! ¡Pachaspín! La esquina de Universitaria y Carlos E. Zaquirre en Los Olivos Este viernes primero, primero de abril Con el artista del vegano, José Luis Arroyo ¡El Lobo! ¡El Lobo! Y la sociedad privada de Tingo María ¡Viernes primero, primero de abril! ¡Feliz aniversario Pachaspín! ¡Los Olivos! ¡Desde las nueve de la noche!